Asunto judicial importantísimo que tenemos para el año que viene es el asunto de los seres de Andalucía. Esto es una cuestión que va a tener salida judicial también en el año que entra y un poco ponernos al día porque es muy enrevesado realmente. Para resumir el estado procesal en que se encuentra... ¿Queréis creer que yo mismo estoy hecho un verdadero lío con lo que está haciendo la nueva jueza? Estoy un lío. No sé cómo ha podido destrozar la causa que llevaba también... Mercedes Salaya. Es que la han traído para eso. Pero es que yo no sé cómo lo ha conseguido. Bueno, pues la técnica es despiezarlo. Como sabes que la técnica procesal, sobre todo la penal, la desconozco por completo, pues estoy ahí y es que no lo comprendo. Si me lo explicaras que yo lo comprendiera, lo entenderían todos nuestros oyentes. Sí, la juez Mercedes Salaya, a lo largo de la instrucción de la causa y a lo largo no es una manera de hablar, sino que eso es muy descriptivo, lo que pretendía era mantener la unidad del procedimiento para que se pudiera apreciar fácilmente que todo aquello obedecía no a robos casuales, sino algo sistémico y realmente organizado desde arriba y desde la propia Junta de Andalucía. ¿Cuál es la mejor manera de romper eso, de desarticular esa idea, esa unión, concatenación de cada uno de los asuntos para demostrar que era lo que pretendía Alaya, que estamos ante una trama organizada? Pues simplemente trocear individualizadamente cada uno de los episodios. Vamos a poner un ejemplo. Si un coche, un automóvil, ha tenido un accidente y ha habido muertos, se investiga las causas. Puede ser el fabricante del automóvil, si ha podido ser el último que ha hecho la revisión del motor, o el conductor. Bien. La manera de impedir que se sepa es si el automóvil lo parte en cuatro pedazos. Exactamente. Entonces no puede examinar dónde está la causa del accidente si no están todos juntos. Es exactamente eso. Es exactamente eso. Pues eso es lo que quiero transmitir. Pues eso es lo que ha hecho la juez Bolaños, porque desde que le quitaron el caso a Mercedes Alaya, bueno, a ella le dieron lo que se llama la patada para arriba, porque la hicieron magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla. Ella no podía haber sido opuesto. No, porque lo tenía solicitado de antes. Lo que ocurre es que ella sí que pidió que en convención de servicios permaneciera. Y eso es lo que le han negado. Curiosamente se lo han negado a ella, pero se lo han permitido a un juez de apoyo tercero que había por allí, porque ese no molestaba tanto como Mercedes Alaya, así de claro. ¿Y dónde está Mercedes Alaya ahora? A la Audiencia Provincial de Sevilla. Entonces ya llega esto a un nivel tan desquiciante, que incluso la fiscalía está avisando que en ese afán de trocear en trozos chiquititos la causa, se puede llegar al infinito y incluso a la absolución, a la no imputación de los que cometen el presunto delito chiquitito. O sea, a que se vayan libres total y absolutamente si se pierde esa perspectiva. Volviendo al ejemplo del automóvil. Exactamente. Si se dividen tantos trozos, es posible que si el cigüeñal sea un trozo, pues ese trozo no revela, y cada uno de ellos no revela, el mal funcionamiento individual de cada uno. Es la conexión entre todos la que ha provocado el accidente, entre todos esos elementos que es donde ha habido un mal funcionamiento. Y donde hace hincapié la fiscalía, en que se están haciendo mal las cosas, no es tanto en el fraccionamiento de la causa, que, bueno, como siempre influenciada que es la fiscalía por el poder político, tampoco le preocupa demasiado, sino en la manera en que está utilizando la juez Bolaños esa sierra de trocear la causa, que dice que lo está haciendo chapuceramente. Tan chapuceramente que la fiscalía anticorrupción entiende que el último auto que ha dictado la juez Bolaños, creando la última pieza separada para juzgar únicamente y de manera separada a Chávez, a Griñán y a otros 50 cargos andaluces, pues se ha hecho mal, a tal punto que se ha dictado en un procedimiento separado, como nacido de la nada y sin motivar los antecedentes de los que viene precisamente ese troceado. Claro, porque ha actuado como una chatarrera. Como una chatarrera, exactamente. Y no un despiece. Dice la fiscalía que si lo hubiera hecho bien, lo que tenía que hacer es, en el seno del actual procedimiento, dictar una resolución motivada y, seguidamente, abrir. Para que lo entiendan nuestros oyentes. Otra carpeta en la que se tengan automáticamente por personados todos los que lo estaban en la anterior causa. Pues no lo ha hecho así. De tal manera que en esta nueva pieza separada se está actuando sin que muchos de los que estaban implicados en la pieza matriz tengan conocimiento de los hechos. ¿Y esto qué dice la fiscalía que puede dar lugar? O sea, una nulidad de las actuaciones como una catedral. Y claro, eso es precisamente lo que la fiscalía está alarmada ya no tanto por el troceo de la causa, sino por la forma en que se está troceando la causa. Que puede llegar, como decimos, a la nulidad de las actuaciones, dejando las puertas abiertas a incidentes de nulidad. Pues con ese lío nos enfrentamos a don Antonio el año que viene. Pues venga. No, este año. Sí, eso es, este año. Bueno, veremos a ver si esto no dura más de este año.